Todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo Yeah, 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 yeah Quiero saber Donde estoy Perdido No tengo razón Un, dos, tres Dormí todos mis amigos Vénganse conmigo Yo aquí te cuido, aquí te cuido, aquí te cuido, man Yo aquí te cuido ¿Qué quiere esta gente si no tengo billetes? You're not lost, bang The valley is the best So you better stay awake Yes, at least enjoy your stay Eso se mete a las tres Ni compas ni GPS Un, dos, tres Porque ya no están conmigo Todos mis amigos Ya no te cuido, no te cuido, no te cuido, man You're not lost, bang The valley is the best So you better stay awake Yes, sir, please enjoy your stay You're not lost, bang The valley is the best So you better stay awake Yes, sir, please enjoy your stay You're not lost You're not lost, bang The valley is the best So you better stay awake Yes, sir, please enjoy your stay Un, dos, tres Por mí todos mis amigos Vénganse conmigo Un, dos, tres Por mí todos mis amigos Vénganse conmigo Pa 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 ra pa 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 Un, dos, tres Por mí todos mis amigos Vénganse conmigo Pa 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 ra pa 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 Aquí te cuido Buenas noches Buenas noches, como andamos todo mundo Nosotros somos los sultanes de León Y aguas con los gallos, ¿eh? Muchas gracias a sus servicios. Shout out Old Sheep Dog Brewery. Shout out for this stout coffee beer. Hey, shout out to this beer. Está en stout. Está riquísima. Está super stout. Old Sheep is a vibe. Go check it out. Está super stout en esa cheve. Sabe a café. Mario Stout. Looks like a stouty guy. Cállate. Déjame en paz. Ya vamos a tocar. Stouty fellow. Ya vamos a tocar. Arre. Arre. Arre, Lulú. Saludos a Lulú. Un, dos, tres. Si lo que sientes es algo grande, no tengas miedo. Ya llegó Mambo Vaquero, Mambo Vaquero. Ua, 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 ua. Ya llegó el ritmo, Mamalón. Sí, señor, es el vaquero más chingón. Traigo cinto, bling, bling, mamá. Botas taconeadas pa'l mambo, ajá, ey. A ver, a ver, a ver, mi rey. Si sabes que te leí aquí y no cuentan tus dos, che. Tengo las rucas en el cerro. Chingos de vacas y de de cerros. Si lo que sientes es algo grande, no tengas miedo. Ya llegó. ¿Quién? Mambo Vaquero, Mambo Vaquero. Ua, 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 ua. It was like this, like that y te vas pa' ya. It was like this, like that y te vas pa' ya. Two to the three to the four and one. Vamos tú y yo. Vamos a bailar el Mambo Vaquero. Espere. Es que esta agüita se encuera. No se desespere. Vamos a bailar el Mambo Vaquero. Esto de ser vaquero es mi pasión. Siempre está conado, planchao y bien, mamón. Todas las reinas me quieren a mí. Sí. Y todos los reyes me quieren aquí. Sí. Bien, me picho la entrada a este lugar. Si saben que pongo ambiente y sé bailar. Y hasta el ayuno que yo soy the guy. Ni siquiera tu hermana me lo hace denay. Ya tengo fuego. Ahora, ¿quién presta el foco? El Mambo Vaquero. Porque cuando me encuero... Si lo que sientes es algo grande, no tengas miedo. Ya llego. Mambo Vaquero. Mambo Vaquero. Ua, 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 ua. Y así es, mi gente. Nosotros somos los sultanes del yonque. Directo desde Pasos y Bajuares. Esta canción se llama Corazón de Trojero. ¿Quién le empieza? Ya salió en la radio. ¿Va, Mario? Tres, cuatro. Wow. Chords. Y así es, mi gente. Te vi caminando, te quise saludar. Me estoy desmayando, del coraje que me das. Pasan los años, mi camión y yo siempre viajando. Recorriendo estados y no te puedo alcanzar. Corazón de Trojero. Casi me muero por ti. ¿Dónde está mi güero? Voltado en el cielo. Estás escuchando a sus sultanes del yonque. Directo desde Pasos y Bajuares. Te pasé por alto, ahora sí que te extraño. No estás a mi lado. No estás a mi lado y no puedo aterrizar. Y no estás a mi lado. Te pasé por aquí. Y no te puedo alcanzar. Mi camión y yo siempre viajando. Recorriendo estados y no te puedo alcanzar. Corazón de troquero, casi me muero por ti ¿Dónde está mi güero? ¿O te va a ir al cielo? Corazón de troquero, casi me muero Corazón de troquero, casi me muero por ti ¿Dónde está mi güero? ¿Vuelta a ir al cielo? Y vivo I want to give a special shout out to Creative El Paso Shout out, shout out Shout out Creative El Paso Shout out MF Pearl Shout out MF Doom Shout out Viejo Shout out La Planta Shout out Old Dog, Sheep Dog Shout out everybody here Shout out everybody here Shout out Star City Shout out Midnight Sessions Shout out Sunland Park Mall I want to say thank you to not only God but also Jesus Yeah Como dice Star City, yes sir Y así es Si, 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 si Yo tengo tuercas y tengo motores, lo mejor es siempre tengo autofacciones y los carros los dejo chingones Rufas, camiones, impalas y Land Rovers, Autobots, Decepticons y todos los Transformers Si tu carro está yonqueado, ven y ponlo pan mandado, pero no te dije nada, si pregunta tu culiado El Yonke 69 tiene las partes más nice, ni siquiera los Bonais tienen tanto que en nice ¿Y cómo dice mi gente? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice mi gente? ¿Cómo dice? Ven, 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 vete pa' acá, vamos a Yonke a sabrociar Ven, 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 vete pa' acá, por ese trito pa' gozar Acaban de llegar y quieren moverlo Acaban de llegar y quieren moverlo Aquí los frenos, nos movamos todos al infierno Acaban de llegar y quieren moverlo Acaban de llegar y quieren moverlo Acaban de llegar y quieren moverlo Aquí los frenos, nos movamos todos al infierno Compostores de Ninel nos ponemos a jalar Calendarios de la Niurca apenas para calentar ¿Y cómo dice mi gente? ¿Cómo dice? ¿Y cómo dice mi gente? ¿Cómo dice? Ven, 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 vete pa' acá, vamos a Yonke a sabrociar Ven, 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 vete pa' acá, con aceitito pa' gozar Ven, 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 vete pa' acá, vamos a Yonke a sabrociar Ven, 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 vete pa' acá, con aceitito pa' gozar Y todas las señoras en el club para atrás Y todas las señoras en el club para atrás Y todas las señoras en el club para atrás Y todas las señoras en el club para atrás Lame, bro. Lame, bro.